Música 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 Ya le estoy dando una casa al gatito Está haciendo una casa al gatito Si Muestra a ver como la vas a hacer Está haciendo la puerta Cuidado pues Música Donde conseguiste la caja Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, vean allá quedó Sofía haciéndole su casa al gato habrá que comprarle un cojín para que no le den mucho miedo y enseñarlo a tomar en el teatro nuevamente como enseñamos a Tiger así es que nos vemos ¡Adiós!